Último bloque aquí en Para Toda Mujer, seguimos con la licenciada Mariana Brandán. Y entonces, en esto del mundial del taekwondo, ¿qué zona es la más afectada? ¿Qué tipo de masajes o cómo trabajabas con la quiropraxia? Bueno, el formato ha sido el mismo, como te digo, quiropraxia pasaba primero para ajustarse y el ajuste no es un ajuste al azar, es un ajuste evaluando, palpando, hablando con el paciente porque no ha sido algo, bueno, vengo, te ajusto y te vas. No, cada paciente, cada deportista o cada acompañante que quería ajustarse tenía su tiempo. Aparte, uno puede tener alguna patología, otro, ¿no? Entonces tenés que analizar todo eso, por supuesto. Exactamente, tal cual. Es muy importante la anamnesis, la evaluación que yo puedo, la información que recaudo de ellos ¿Para qué? Para que yo pueda hacer una devolución también. Bien, claro, es bien personalizado. No es que a lo que le vas a hacer a uno le vas a hacer al otro. No, 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 no. Por eso es el tiempo y el escuchar es lo más importante, ¿no? Bueno, y en taekwondo lo más común es la subluxación del sacro y de las lumbares. Sí. ¿Por qué? Por los giros, las patadas que ellos usan. Ellos están constantemente saltando en vuelo y rotando la columna y pegando y encontrando una resistencia, una oposición cuando le golpean a la bolsa o al contrincante. Bien. Es un deporte de muchísimo contacto y que involucra mucho el tren inferior. Bien. El boxeo es al revés. Mucho tren superior, mucho contacto, pero no involucra tanto miembros inferiores. Entonces son dos cosas distintas. Mariana, ¿por qué los músculos se acortan? Y se pueden acortar por inactividad. Sí. O sea, una persona que no practica un deporte, que no se mueve, los músculos van perdiendo la elasticidad. Sí. Porque con cada movimiento ellos trabajan, se van a hacer una longitud y vuelven. Bien. Si no los muevo, quedan siempre así, cortitos, y se van acortando, acortando, acortando. Y cuando queremos girar el cuello, queremos hacer algo que no hacemos nunca. Sí. Y no podemos, porque están acortados. Exactamente. Y también, ¿por qué? Porque practicar un deporte siempre el mismo y no tomarse el tiempo de estirar, de elongar, hacen un músculo también que está en una posición siempre corta. Bien. Y eso también trae subluxaciones vertebrales. Bien. ¿Por qué? Porque si trabajo mucho el psoas, que es un músculo que hace la flexión de la cadera. Sí. En el taekwondo. Sí. Constantemente tienen su patada frontal, sus patadas. Hacen esto con la pierna. Si yo no lo estiro para atrás, no estiro esto. Exacto. Voy a quedarme acortado hacia adelante, en pectorales, en psoas, en abdomen. Sí. Bien. O sea que es fundamental la quiropraxia para todos los deportes. Sí. En el caso, por ejemplo, de aquellas personas que juegan al padel, ¿cuáles son las zonas más afectadas? A ver, vamos a relacionar así los deportes que conocemos aquí en Santiago, ¿cuáles son las partes más afectadas y qué deberían hacer, no? Perfecto, perfecta la pregunta. ¿En padel qué pasa con el padel? El padel es un deporte que tiene mucha exigencia en cadenas cruzadas, que se llama, que es así. Claro. Porque se abren y pegan así, todo lo que es así. Entonces involucra muchas zonas, pero por el piso, por la frenada, por estar siempre en bajo y pasar al alto también para recibir una pelota, para sacar, es la zona lumbar lo que más sufren los chicos, que juegan al padel. Bien. El tema de las rodillas también, ¿no? Al ser de impacto también les juega en contra. Sí, porque están siempre agachándose, lo que es glúteos, acortamiento de toda la cadena posterior. Sí. Desde aquí para abajo. Bien. Están rígidos. Están rígidos. Entonces ahí es donde te enfocas con la quiropraxia y con los masajes. Exactamente. Sí, yo tengo una, digamos, trabajo con una chica que es estudiante de quinesiología y que hace también masajes, masajista. Entonces es el complemento lo que hace la diferencia y lo saca más rápido y le haces entender al paciente por qué estamos haciendo lo que hacemos. Exactamente. Por la actividad que ellos practican y cómo nos pueden ayudar. En el caso del rugby, que es un deporte más brusco, ¿no? Y que también es de contacto, como hablábamos del taekwondo. Sí. El rugby más todavía, me parece. Sí, totalmente. Los entrenamientos del rugby en la edad corta son muy duros. Sí. Y como ellos siempre van, en el mismo rugby hay dos tipos de pacientes, dos tipos de deportistas. Hay varios, pero se diferencian entre los que son los que chocan entre sí, los que hacen el scrum, ¿sí? Que son de contextura ancha y con músculos gruesos. ¿Por qué? Porque necesitan chocar, ¿sí? Y no dejar que pasen. Exactamente. Ellos sufren muchísimo de lo que es cervicales, porque en la posición en la que se ponen. La posición, la parte de todos los... Lumbares. Tensan todos, sí. Exactamente. Y los otros dentro del mismo rugby son los güines, digamos los que corren rápido y los que esquivan a los otros que los quieren detener. Y ellos sufren mucho de lo que es dorsales bajas y lumbares, porque están tirando la pelota, están rotando y esa es la zona de fricción, digamos, de ellos. Bien. Seguimos hablando de otros deportes, ¿te parece? Vamos a seguir con más deportes acá con la licenciada Mariana Brandán. Bueno, hace ratito veíamos lo que era este maquillaje divino que hizo Liliana Palacio. Y ahora vamos a ver lo que es este peinado también, para que se quede perfecta ella. Este volumen ruso, ¿de qué se trata? Y es algo espectacular para cualquier evento. Mujeres, miren. Bueno, ¿cómo están? Estamos en el siguiente bloque, ahora vamos a mostrar el peinado. Bueno, el peinado para mí es uno de los favoritos donde la mujer debe lucir divina, porque un peinado te cambia, te cambia la personalidad, te hace sentir, no sé, que sos lo más importante de la tierra. Para mí en una mujer eso es muy importante. Por eso a la hora de elegir, para mí siempre es muy importante, si bien va acompañado de todo lo que la mujer usa, pero el peinado es fundamental. Yo espero que este peinado les guste muchísimo porque la verdad es que este es uno de los nuevos que se viene en peinado. Esto es de la nueva temporada, de la nueva colección. Esto es nuevito, de un curso recién traído. Se llama volumen fruso. Esto se ha hecho con ondas playeras, lleva mucho tiempo de elaboración. Todo el mundo te pide un peinado fácil descontracturado. Bueno, un peinado fácil descontracturado lleva mucho tiempo, mucho trabajo para que quede este resultado. Espero que les guste porque a mí me encanta. Me encanta y sobre todo en cabello rubio luce un montón, pero no por eso la de espelos oscuros, no quiere decir que no lo vayan a lucir. Sí, lleva otra temática, otra manera de trabajarlo, pero queda buenísimo. Espero que les guste este peinado y este maquillaje que lo presentamos, bueno, para esta época en diciembre, que todo el mundo está lleno de eventos, llenos de cumpleaños, llenos de egresos, llenos de comunión, de casamiento. Hay de todo ahora en ese momento. Gracias a Dios volvimos a la normalidad y eso está bueno porque estamos con trabajo. Bueno, espero que les guste todo este trabajo y nos vemos en el próximo programa. Ahí está nuestra querida Liliana Palacio con ese peinado y ese make-up único. Le agradecemos muchísimo, bueno, ya sabemos mujeres a dónde tenemos que ir ahora que diciembre es plena fiesta. Así que, bueno, muchísimas gracias a Lili Palacio. Mariana, en los últimos minutos que tenemos aquí en el programa, bueno, ya hablamos entonces de pádel, hablamos de rugby. ¿Qué pasa con el fútbol? Que también tenemos muchos futbolistas aquí en Santiago. Bueno, los chicos del fútbol está variado. Sí. Sí, es variado porque ellos usan mucho el tren inferior, pero cuando saltan a cabecear también sufren lo que es cervicales, cuando saltan a cabecear se desestabilizan entre ellos con los golpes, caen. Bien. Entonces sufre mucho el sacro, las lumbares. Sí, ellos bien variaditos. Bien, bien variaditos. Necesitan un reajuste permanentemente los muchachos que juegan al fútbol. ¿El tema del básquet? Los chicos de básquet, sí, mucho lo que es este sacro también, sacro y como es un deporte que si bien no es de tanto, es de contacto, pero ahí nomás está la falta. Claro, exacto. Y son longitudinal, ellos están tirando constantemente, entonces no sufren más que en lumbares, en lumbares y un poco lo que es dorsales, nada más. Bien, y ahora que viene el mundial de, vamos a tener campeonatos de hockey aquí en Santiago, que ven las leonas, por supuesto. Por supuesto, ahí también tenés que estar. Ajá. Ahí deberías estar, Mariana, deberías estar con las leonas también para brindar tu servicio. Sí, las... ¿Cuáles son las zonas más afectadas? Y bueno, las chicas tienen mucho problema lumbar también. Sí. Y lo que es esta zona, sacro, lumbar, porque ellas están corriendo en una posición rotada. Exactamente. Constantemente. En una posición que no es nada óptima. Claro, por supuesto. Es incómoda, incómoda. Y están rotando en lo bajo. Bien. Lo peor que le pueden hacer a la columna es eso. Es eso. Entonces, bueno, cool las chicas. Entonces, ¿y la gente que hace bicicleta? Dorsales. Dorsales. Dorsales y cervicales. Nunca un sacro. Claro. ¿Por qué? Porque al contrario, en la bici se estira, no hay impacto para la zona inferior, pero sí hay mucha tensión y carga en cervicales y dorsales. Bien, perfecto. ¿Y lo que es natación, Mariana? ¿Qué pasa con natación? Y natación es un acondicionamiento ya por decir, bueno, es natación y es deportista. Sí. Pero natación es un deporte que no tiene contacto. El agua es recomendable para relajar. Es una disciplina simétrica. ¿Por qué? Porque se nada de un lado y del otro. Se saca la cabeza de un lado y lo óptimo sería que haga dos brazadas para acá, dos brazadas para allá. Ahora, entonces, las piernas iguales, en longitudinal, cero gravedad. Siempre te dicen que natación es el deporte más completo. Yo los mando natación. ¿Vos los mandas directamente natación? Claro, por supuesto. Bueno, ahí está. Bueno, hay que hacer también, hay que complementar con un poquito de natación. Sí. O sea, que es fundamental para todos los deportistas, así sea el deporte que puede patinar también el tema. Lumbares. Claro. Lumbares porque están constantemente levantando un peso extra para arriba. Bien, bien, bien. Y ahora que está tan de moda el tema del fisicoculturismo, tanto en mujeres como hombres, eso también, ¿no? Mucho cuidado con las pesas. Hay que tener cuidado con las pesas. Cuando levantan el peso muerto, cuando sobrecargan sobre la espalda para hacer sentadillas, están aplastando. Cuando ya recibimos la gravedad, estaría todo lo contrario a la natación. Claro. Ya estamos parados, recibiendo la gravedad, el peso de nuestro cuerpo, el estrés y le estamos cargando peso. Es hermoso el deporte, es lindo levantar peso, son cuerpos divinos, pero la recomendación es cuidado con los pesos. No se apresuren, no se apresuren, que sea lento, gradual y progresivo. Bien, clarísimo entonces. Mariana, entonces, la quiropraxia y el deporte van de la mano prácticamente. Exactamente, sí, o sea... Ayuda muchísimo a mejorar la performance en el deporte, porque aclara la visión, el poder de concentración, la respiración, la postura, digamos, los músculos están preparados, al tener una columna alineada, se alinea todo y los músculos están en la posición óptima para dar el 100% en el momento que el deporte los requiera. En el tema de los chicos que son deportistas, los chicos, esos chicos de 9, 10 años, nuestros adolescentes, también pueden hacer quiropraxia o... Sí, 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 porque... ¿Es recomendable también para ellos? Es ideal que empiecen a hacerse antes del estirón. Bien. ¿Por qué? Porque a los 9 años, 10 años, las mujercitas a los 11 ya se pegan el estirón. Sí. Los varones un poco después. Sí. Pero si nosotros tenemos un sacro desaliñado, unas dorsales desplazadas hacia atrás, vamos a eso, así nos vamos a crecer. Claro. En cambio, si los vamos acomodando, los vamos como un arbolito. Como un arbolito, que pieza por pieza lo vamos ordenando. Claro, que le vamos poniendo tutores, si se va para acá, lo acomodamos para acá y así, porque los chicos crecen. Así es. Mariana, un placer tenerte en el programa. Bueno, vamos a seguir hablando en el 20, 23 de todo, absolutamente de todo. Muchísimas gracias. Gracias, Susana. Un placer siempre. Felices fiestas también, ya estamos teniendo que decidimos con fiestas y todo. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gente, llegamos a los minutos finales aquí en Para Toda Mujer. Un placer compartir con todos ustedes. Nos reencontramos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!